No se lo está sintiendo Melgar, no se lo está haciendo sentir el equipo trujillano. Expulsado el zaguero Luján, el toque viene por el costado con Kenji Cabrera, la tiene Kenji, lo acompaña Reina, Paolo Reina y el centro viene a gol, 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 de Fútbol Club Melgar, gol del dominó, gol del León del Sur con uno menos, casi todo el segundo tiempo Melgar, llegó desde la izquierda, buena pelota, buena pelota de Cabrera para Reina y Reina la pone en el área y en el espacio siempre aparece Joni Vidales, Vidales para el primero, Vidales para Melgar uno, Manucci cero, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Y cuando entraba Vidales dijimos, este podría ser un buen momento para Joni Vidales para reivindicarse, para marcar un gol, lo hacía justamente en esta acción que tiene también como protagonista a uno de los hombres del encuentro, porque Reina ha jugado un buen partido, producto de ello es la cantidad de golpes que ha recibido, le sirve la pelota a Vidales, fíjate cómo termina entregándole el balón y Vidales entra los marcadores centrales, Tic la toca, solo la toca y la mete adentro para poner el 1 a 0 de un Belgar de Arequipa que ha probado a lo largo de todo el partido, que no sintió la ausencia de un jugador y hablábamos de transiciones rápidas, esto lo hizo recuperando un balón con Matías Lazo, en el ataque de Manucci rápidamente se recuperó en tres toques el gol de Vidales. Gracias.